Pa' explicarles el porqué de tantas cosas seguro tomará tiempo Pero tiempo de momento hay de sobra así que vámonos recio Si yo soy nacido en Culiacán y Guadalacara fue mi hogar Porque ahí la pasaba todo dar entre amigos y el colegio Así anduve por la perla como junior disfrutando de la vida Pero un día mis hermanos me llamaron y fui requerido en Tijuana Sabía que tenía que brincar, a tomar las armas y pelear Porque hay un principio elemental, lo primero es la familia Fueron años de trabajo y de guerra con sus triunfos y fracasos Pero siempre conservamos la frontera aunque el precio salió caro Primero con la muerte de Ramón, después Benjamín cayó en prisión Porque la batuta me llegó, tenía que asumir el mando Porque este camino no elegí, él me agarró caminando a mí Porque lo tenía que seguir, porque era mi modo de vivir Porque esta herencia recibí de parte de mis hermanos El gobierno mexicano me buscaba pero no dieron conmigo Fue más fácil para ellos dar luz verde, día libre a los gringos Un grupo especial cayó en el mar Y yo ni los hice batallar Pa' que pelear no quise arriesgar, iba conmigo mi hijo Me pusieron en la jaula y aquí sigo cumpliendo con mi condena A la gente que se la rifó conmigo lo recuerdo con frecuencia A los que ya están en la prisión, a los que ya están en el panteón Porque defendieron con honor y atacaron con fiereza Son memorias de un camino oscuro y largo al que ya no volvería Mi dolor más grande es que ya no vuelva a ver a mi madre en vida Pero no me dejó derrotar Y peleo por mi libertad Porque estos tirillos me enseñan que un tigre no es comida Tercera Porque hay tiempo que recuperar Porque con mi cosa quiero estar Porque 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 al junior ya quiero abrazar Porque al principio y al final lo primero es la familia ¡Suscríbete al canal!